Dani, una pregunta. ¿Tú tienes algún cajón de cables en tu casa que tenías así montado? Sí, sí, sí. Miriam, tú, cajón de cables, dos, todos, ¿no? Sí, con cargadores desde el Sagem que tenía ahí en los noventas. Exactamente. Eso pasaba hace muchos años, que cada marca tenía un cable distinto. Ajá. Entonces ya ni sabías cuál, y es más, hoy en día sigue pasando, que tú vas a la casa de tu amigo, quieres cargarlo, y dices, no, yo utilizo iPhone. O al revés, puede pasar, tu amigo quiere cargarlo en tu casa y tú no tienes el de iPhone. Pero eso está por acabar, afortunadamente. Me encanta. Y hay un gran responsable, que es la Unión Europea. Exactamente, ellos decidieron esto. Porque dijeron que a partir de 2024, sí o sí es obligatorio. Bueno, hasta finales del 2024, sí o sí, todos los fabricantes tienen que cambiar a USB tipo C como conector. Pero hay una marca, a pesar que la mayoría lo hizo, hay una marca que se resistía a hacer este cambio. O se resiste y lo va... Se resiste, todavía está. ¿Puedo decir la marca? Claro. El iPhone. Exactamente, Apple no le da la gana de cambiar. ¿Cuál es el argumento? Pues dicen que hay muchos accesorios que ellos ya tienen y otros fabricantes también de terceros que hacen que haya demasiado. ¿Y por qué se hace este cambio? ¿Cuál es la lógica para que la Unión Europea decida esto? Pues cuidar el medio ambiente y que haya menos desechos electrónicos. Ese es el punto determinante. Y Apple dice que como hay tanto ya fabricado, con ese desperdicio de lo que ya existe, generarían aún más desechos. Nah, pésimo argumento. Malo. O sea, que váyanse por donde vinieran. Malo, malo, malo. Sin duda un argumento muy, muy poco convincente. Pero bueno, ahora ya va a ser oficial este cambio que sí o sí va a ingresar. ¿Y qué está pasando ahí? A ver, ¿en qué se respalda la Unión Europea? Ellos dicen que hay 11 mil toneladas de basura al año de basura electrónica. Solo electrónica. O sea, es un monto muy, pero muy grande. Y a nivel mundial se estima que hay entre 20 y 50 millones de basura electrónica. O sea, son montos muy altos. Ese es el punto principal. Y eso se ahorraría, obviamente, quitando los cargadores, que haya menos cables. Y un ejemplo que podemos dar, por ejemplo, Samsung. Samsung, tú puedes cargar con tu conecto en el mismo cable, tu reloj, tu reloj, tus audífonos, la computadora, el smartphone. Todo con un solo cable. En cambio, con Apple no puedes hacer eso. Todos son cables distintos. Y te lo venden por separado. Y lo venden por separado. Y tienes que pagar extra. Y me parece que es un colateral. Entonces, por ahí va el tema de que están incentivando a que sí o sí se obligue. Y ahora va a ser una obligación que todos los fabricantes tengan su propio, bueno, su cable USB y al uno propietario. Ahora, una preguntita. ¿Entre un modelo 1, 2 o 3 tienen que necesariamente la misma entrada para poder reutilizar el cable de ingreso o de cargador? Exactamente. En varios modelos, incluso algunos obsoletos, entre comillas. De hecho, los que ya fueron, ya están hechos, ya están fabricados, no pasa nada. Los próximos a salir sí son el problema de que tienen que. Entonces, Apple está en un dilema interesante ahí. O se unen a esto a nivel mundial o van a tener que fabricar en doble partida. Los con USB-C para Europa y los con el Lightning que tienen para el resto del mundo. Ni capaz. No creo. Sería una locura. Evidentemente, creo que hay que ser responsables de cuidar el medio ambiente porque sí, 11 mil toneladas al año es un montón. 50 mil en el mundo es solo basura electrónica. Ya lo saben. O sea, hay que realmente cuidar nuestro medio ambiente. A partir del 2024. O sea, tienen hasta final 2024 para que esto esté ya implementado. O sea, el iPhone del subsiguiente año tendría que ya estar con USB tipo C. Bueno, espero que todas las tecnológicas se sumen a esto. Como decía Oppenheimer, reinventarse o morir. Que no sube este tren de tecnología, pero amigable con el medio ambiente. Exactamente. Así que tienen que así. No moriremos. No, jamás, jamás. Para el jueves vamos a tener algo bien interesante. Exacto. Hablaremos de cine. Cine Geek. ¿Te parece bien? Me parece bien. Deadpool 3. Ya. Listo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos para el jueves. Aguanten, aguanten. No se lo pierda para el jueves. No se lo pierda para el jueves. No se lo pierda para el jueves. Gracias por ver el video.